Phantom Assassin, ese campeón que da un Easy MMR Primero, piqueala Espérate a ser el último pick O el antepenúltimo pick Vete a línea con ella Primero, compra un par de tangos Bueno, un tango y una poti Y una vez hecho eso, farmea Sí, farmea Jarrasea, jarrasea Y sigue farmeando, jarrasea, sigue jarraseando Y después, llévate una kill O inténtalo Huye, huye, huye atrás de vida Huye atrás de vida Huye, escápate que tienes 20 de vida Regenérate un poquito Vete a base Jarrasea, jarrasea hasta la muerte Aunque te vaya la vida en ello, jarrasea Tú, sigue jarraseando Me he quedado a 10 de vida, pero tú te mueres conmigo Vete, vete Luego, jarrasea Y sigue ayudando Mata, mata Y sigue matando Una vez mates, llévate otra kill Y otra Y si puedes robar, pues roba Y otra Y venga Y no, y me voy Y farmea, farmea Y sigue farmeando Y... Choricea Choricea Y uno, y dos Y tres crips Y cuatro Y el quinto no me lo llevo Y luego Una vez hemos aprendido a choricear Choricearemos un poco más Pero esta vez una kill Choricearemos una kill de modo random Ay, pam Y pa' mí Y roba Y sigue robando Hemos robado una Y ahora robaremos otra Y esta es mía Compadre Es mía Tiene mi nombre Y... Y uno Y dos Y tres Oh yeah, baby Y farmea Y pushea Y pushea Y lleva de torres Y coge a uno Y coge a otro Y pilla a uno Y revienta en la boca Y a otro Y a otro Y muérete Y luego revive Y hazte a otro Y a otro Y a otro No, huye Huye, no Háztelo Háztelo Y luego Easy well played Motherfuckers Easy Easy MMR ever Bueno chicos Pues esto ha sido una guía De cómo llevar ese MMR Claro está Que este es un personaje Muy roto Así que nada Yo espero que os haya gustado Es la primera guía Que hago de este estilo Así que nada Pulgar para arriba Si os ha gustado Será el vídeo De hoy En martes Así que nada Esta es la Primera clasificatoria Que me echaba Con Bueno La segunda Después de que me echase La que colgué De Phantom Así que nada Bueno chicos Yo me voy a quedar por aquí Así que nada Chao chao Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo vídeo Adiós No seas morón No seas cabrón Dale al voto Tú dale a like O dale un like Tú dale a like Tú dale a like Tu boom TAD TAD ю De TAD Lo ¡La TAD 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 Gracias. 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 Gracias.